Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señora ministra, señorías. Un placer por tenerla por fin aquí frente a frente en esta comisión, señora ministra. Parece que un año es bastante tiempo teniendo en cuenta la situación de emergencia que vive la infancia en nuestro país. Y, además, tengo yo la sospecha de que esta va a ser la única comparecencia que haga usted en esta comisión, en esta legislatura, así que voy a intentar aprovechar al máximo el tiempo. Tiene usted la costumbre de leer casi literalmente sus intervenciones y la verdad es que yo me vi muy sorprendida cuando, en el último periodo de sesiones, usted hizo una intervención en el Pleno brillante de una oratoria y una vehemencia inusitada que, sin embargo, tenía que ver con el tema de Cataluña y no con el tema de la infancia. Y a mí, la verdad, me gustaría que tuviera usted tanta vehemencia y tanto compromiso a la hora de defender los derechos de los niños y las niñas en nuestro país, porque creo que en los últimos meses le hemos visto a usted hacer mucho patriotismo de pulserita, pero muy poco patriotismo del de verdad. Así que, en mi intervención me voy a permitir hacerle algunas sugerencias que creo que le ayudarían a ser patriota, pero de verdad. Mire, en España tenemos una situación muy grave, no es la que usted pinta, pero que es real. En España uno de cada tres niños y niñas se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Usted ha dado unas cifras de AROPE del año 2013, pero, sin embargo, las cifras AROPE de 2015 son peores que las de 2011, cuando ustedes llegaron al Gobierno. Además, la intensidad de la pobreza infantil se está recrudeciendo y tenemos ya un 16,7% de niños y niñas en pobreza severa. Somos el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil. Tenemos ese dudoso honor solo por detrás de Rumanía y, además, nos encontramos con que tenemos una prestación económica por hijo a cargo que es absolutamente ridícula, de 24,25 euros al mes. Y yo sé que usted tiene hijos. No sé si cree que esta cantidad, esta prestación por hijo a cargo para las familias en situación de mayor pobreza le parece suficiente. Habla usted de que tienen un compromiso con las familias. Yo no sé de qué familias habla, pero, desde luego, no de las nuestras, sino a las que nosotras representamos. Si quiere ser patriota, señora Montserrat, yo le recomiendo que haga una cosa muy sencilla, que es que le diga a su Gobierno que desbloquee de una vez por todos nuestra ley de prestación por hijo a cargo y que trabaje para generar una verdadera prestación universal de 100 euros al mes por cada niño o niña que exista en nuestro país. O puede también, por ejemplo, desbloquear nuestra ley de salario mínimo interprofesional, que lleva parada aquí en la mesa desde diciembre de 2016 y que proponía aumentar a 900 euros en 2019 el salario mínimo. Son algunas sugerencias. Esta prestación por hijo a cargo, además, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que es una medida que ha demostrado ya su fiabilidad y su capacidad de reducir drásticamente la pobreza infantil en algunos países como Irlanda. Y, si me permite, le voy a dar otro consejo patriótico de dónde sacar el dinero. Pues muy fácil, devuelvan lo robado, que ya le han quitado mucho dinero a los españoles y las españolas. Y, hoy mismo, en esta Cámara, se ha vuelto a saber que el Partido Popular se financia con dinero negro. Sí, ya sé que nos gusta escucharlo, pero es la verdad. Y no se trata solo de la pobreza, sino que se trata también de que los niños y niñas en nuestro país sufren múltiples formas de violencia que es importante atajar cuanto antes. Esto es urgente porque necesitamos una sociedad libre de violencias y que condene tanto la violencia contra los niños y las niñas como condena la violencia hacia las mujeres. Contamos con muy poquitos datos, pero algunos de ellos están recogidos en webs oficiales. Tenemos 3.766 menores que en 2015 sufrieron malos tratos en el ámbito familiar. Casi 4.000 menores que vieron cómo se atentaba contra la libertad e integridad sexual, contra su integridad sexual. Y más de 3.000 de esos niños y niñas eran niñas. Tenemos muchos menores, además, que han muerto por violencia de género, hasta 15 en 2015. Menores huérfanos por violencia de género, 154, también datos de mayo de 2015. Seis de cada diez niños en nuestro país reconocen que han sufrido insultos, muchos de ellos de manera frecuente. Y esto en el marco de un sistema judicial que no escucha atentamente, que no escucha adecuadamente a los niños y las niñas, que los revictimiza, que no garantiza en muchas ocasiones, que participen de su proceso judicial. Y, además, en el marco de una formación de profesionales que muchas veces no tienen la formación específica necesaria para atenderles. Ha dicho usted que están generando un grupo de trabajo para elaborar esa ley integral contra todas las formas de violencia. Y, sin embargo, se les ha debido pasar, porque en el plan normativo del 2018 no está recogido. Me gustaría saber si es que ha sido un error y tendría que haber aparecido en ese plan normativo, o es que otra vez el Partido Popular nos está dando gato por liebre. Por último, en lo que respecta a violencia, ha señalado usted que quiere generar un pacto de Estado por la infancia. Nosotros fuimos los primeros que nos manifestamos a favor de ese pacto de Estado. Saludamos que se quiera sumar a él, pero nos preocupa mucho que quiera hacer otro pacto de Estado, que es papel mojado, como el pacto de Estado de violencia de género. Uno de los grandes olvidados de ese pacto de Estado son precisamente las niñas, no en tanto que hijas de las víctimas de violencia de género, sino como propias víctimas que pueden ser de la violencia de género, independientemente de la relación que les asocie con su agresor. Ese pacto de Estado contra la violencia de género tendría que haber hecho ya algunas modificaciones legislativas. El plazo, se lo recuerdo, acaba en marzo. Y establecer, por ejemplo, que es imperativo la suspensión del régimen de visitas de todos los casos en los que menor hubiese presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia. Aún no se ha producido ese cambio. Además, se debe asegurar, y así lo dice el pacto, que las pensiones de orfandad estén disponibles para los niños y las niñas víctimas de violencia de género de forma inmediata y con las oportunas garantías. Y eso tampoco se ha producido todavía. Quería hablarle de dos casos concretos, no quería concretar demasiado, pero sí quería hablarle de dos casos en particular. Han muerto estas Navidades dos niños en Ceuta y en Melilla, dos niños que eran migrantes, menores no acompañados, que han llegado a nuestro país, porque estos niños sufren unos niveles de violencia que, aunque cuantitativamente no representan un colectivo muy numeroso, aunque ustedes se empeñen en decir que hay muchos menas en nuestro país, esto no es cierto, representan apenas el 0,001% de todos los niños y niñas en nuestro país. Sí es cierto que cualitativamente representan un colectivo muy importante porque sufren unas vulneraciones de derechos humanos gravísimas, sufren devoluciones en caliente, sufren indefensión jurídica, se les aplica una prueba de la muñeca que es como del siglo XIX. Y en estas Navidades hemos tenido que lamentar la muerte de dos niños, uno que se suicidó después de haber perdido un pie haciendo Risky y otro que presuntamente falleció después de haber recibido una paliza y pasar un mes en coma. Después de esto, el señor Ventura, de su partido, consejero de la Ciudad Autónoma de Melilla, dijo que la familia se tenía que haber responsabilizado. Me gustaría saber cómo valora estas afirmaciones y si usted también es de la misma opinión. Si quiere ser patriota, señora ministra, yo le sugiero que empiece por tratar a los menores no acompañados como lo que son, como niños y niñas. Y, por último, quería hacer referencia al tema de bebés robados. Han desaparecido muchísimos niños y niñas en nuestro país, tanto desde la dictadura franquista como hasta el presente. Tenemos un caso de hecho que es de 2001, el caso de Lourdes, que tuvo un embarazo gemelar y que dio a luz en el hospital de Infanta Elena de Huelva. Y estos casos, de momento, no se están investigando en nuestro país. Su portavoz, en esta misma comisión, se comprometió a que se iba a crear una unidad específica de la policía para investigar los casos de bebés robados, y esto de momento no se ha producido. También se aprobó una enmienda en los pasados presupuestos generales del Estado, en los que se aprobaba que se pudiera hacer de manera pública las pruebas de ADN, y eso tampoco se ha producido. Así que me gustaría saber qué está haciendo usted para que haya de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas de desapariciones forzosas, como es el caso de estos niños y niñas. Gracias.